He pedido yo personalmente al señor alcalde para que haga una reunión inmediata en vista de que incluso había una novedad a nivel nacional sobre que iban a pasar al semáforo amarillo, pero era una sentada, pero aparecía como una noticia que era verdad, pero quien mandó esta noticia fue el de riesgos, pero no estaba aprobado por el COE nacional. En esta reunión nosotros tocamos un tema específico que fue el tema de que de acuerdo al estado de excepción dictado por el gobierno del 21 de diciembre, se había establecido que los centros comerciales atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces ese tema se lo trató el día de hoy y se ha llegado a la resolución de que se va a ampliar una hora más para que las tiendas de abarrotes y locales comerciales del cantón puedan atender, es decir que ahora se podrá atender hasta las 9 de la noche. Nosotros estábamos haciendo cumplir con lo que reza el documento del COE nacional que decía centros comerciales, restaurantes, tiendas se cierran a las 8 de la noche. Un poco no estaba claro, pero nosotros hacíamos cumplir, pero había un descontento de ciertas personas, para mí atizados por personas resentidas o no sé qué, pero eso fue mi preocupación para extenderles el tiempo y se les ha extendido a las 9 de la noche para que tengan abiertos sus negocios. Pasada ya esa hora la Policía y la Comisaría Nacional de Policía procederán a realizar los controles para que se cumpla esta normativa. Bueno, nosotros nos hemos acogido a las disposiciones que envió el COE nacional, ¿cuáles son ellas? Nosotros tenemos, a ver, empezamos por el estado de excepción, el cual engloba un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, eso se va a mantener hasta el 21 de enero de 2021, nosotros vamos a tener también una restricción vehicular, esta restricción vehicular se basa en placas pares y impares, esto va hasta el lunes 4 de enero, a partir del martes 5 la movilidad va a ser normal. Asimismo también se ha dispuesto de que la quema de monigotes en espacios públicos, vías públicas, esté prohibido, más todavía en horarios de toque de queda, la Policía Nacional va a proceder a realizar los controles, los operativos. Ahora dentro de la casa pueden hacerlo, no, eso es libre, pero tendrán que hacer con cuidado. Eso cae en el tema de las reuniones sociales, las reuniones sociales en cambio no tienen que superar las 10 personas, en caso de que se encuentre alguien infringiendo la ley se le va a sancionar con el COIP y se le va a sancionar en base al incumplimiento del estado de excepción. Bueno, desde el día que se reportó el primer contagiado a hoy tenemos 183 casos positivos de COVID, actualmente tenemos 18 casos activos, tenemos alrededor de 154 personas recuperadas. Esos son los datos que nosotros recopilamos como COE, los cuales incluyen una estadística del Ministerio de Salud y una estadística que de acuerdo al médico profesional que tenemos nosotros en el área municipal, nos ayuda a recopilar ya que tenemos gente que se hace tratar a nivel privado. Según he hecho cuenta yo más o menos con las comunidades y todo, sobrepasan más de las 500 personas que están contagiadas con esta enfermedad, pero no es para asustarse, más bien es para ayudarnos, para unirnos entre todos. Siguen habiendo casos, siguen ocurriendo, la gente se sigue contagiando, pero no en los niveles anteriores. Esperamos que con las fiestas que estamos atravesando, Navidad, fin de año, no tengamos un repunte de casos a mediados de enero. Y también lo que les di la noticia es que muy pronto el hospital también va a tener más pruebas para detectar el COVID, quizás esta semana o la próxima y estén aquí y esas van a ser mucho más rápidas en dar los resultados. La vacuna o las vacunas ya están siendo aprobadas, ya se encuentran en algunos países de Latinoamérica, ya la luz al final del túnel ya está ahí, solo tenemos que seguirnos cuidando y esperar que ya mismo llegue al país, ya mismo se empieza el proceso de vacunación y todo esto va a culminar. Y también el día de hoy recibimos la noticia del representante del hospital que ya muy pronto, quizás a mediados de enero o a finales de enero, estén aquí en el hospital de Girón las vacunas contra el coronavirus. Eso que va a ser prioridades para las personas de tercera edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!